Me aprovecho y bam, me atoco y bam, me aprovecho y bam, me atoco y bam, me aprovecho y bam, me atoco 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 y bam, me Que la noche sigue Todas las mujeres Que a mí me quieren Yo rapam parampam Pam Rapam parampam Pam Todas las mujeres Que a mí me quieren Yo rapam parampam Pam Rapam parampam Ando con la misma ropa Que tenía antes de ver Después de que me uní Tu novio es un bobo No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Aún yo no entiendo Qué haces con él Tú te mereces un lobo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto Te lo meto Baby Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Dame ese booty que te lo aprieto Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y su novio necesita viajar Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Dame ese booty que te lo aprieto Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por estar mal Ya la vamos a ver La noche ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir No y estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque es así Vicky, pues que tú me bailaste Vimoviéndote Vicky, te bailaste Vicky, te gusta el vente así Si te pico Me puso el encuentro entre ti y yo Olvidé ese correto Y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que es fácil No te eches paleta Si no queda así Pa' que cierren hasta aquí Ya acabamos Olvidé lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir No y estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para En la chas, no en ropa Escuchando todas mis canciones En la chas, no en ropa 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 El zapato ya anda maquillado y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando, por eso es que ella se reveló Porque si tú no la atiendes, ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando, en la calle en Europa juntando películas, la 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 Porque si tú no la atiendes, ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando, en la calle en Europa juntando películas, la 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 Tú eres aburrido como un lunes, y yo la motivo como un sábado Roncan como un trueno cuando yo soy el relámpago, baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón, y yo la convertí en una modelo de catalogo Curie en Japón, otro día en la isla que la apagó, la subí de nivel y tú bajaste con el apago Olvídalo, conmigo le diste en el hígado, el plan es mera, te has perdido, pero el mío guíalo No es mi culpa, si tú se vuelves, yo le penetro como un discurso Y en la búsqueda de la cama, por mí le diste en el hígado Ella se viste bien Ella se viste bien Puti Puti Y baila a disco, vamos a ver el Buri 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 Y es que le toquen el Buri 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 Bur Loco por Aturvali en Dubai, bye, bye. Dímelo, guacho. Orojona ya. Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando. Yo quiero ver entre humo y alcohol, alcohol, alcohol. Vengo en modo árabe, para que las pus y lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los twerk. Quiero las botellas al aire, otra vez, para verte contra la pared. Árabe, para que las pus y lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los twerk. Quiero las botellas al aire, otra vez, para verte contra la pared. Cheque con un jeque, gastando los cheque, baje del deportivo y ando con un frema y verdad. Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose. El vaso está violeta como un chicle ubalú. La nota es de Ling Ling. Yo siempre ando con bling bling, no me llamo clink, clink. Las copas se hacen chin chin, me tiene dando el click, click. Cuando sube una pic, pic, la nena que va al gin, gin y se le flota el gin, gin. Yo siempre ando en modo árabe, llegando al party, montado en Panamera, meradera. Las botellas buenas bajan de la cena. Hazme una recoleta de chapa en el 15, que hoy vamos para los transformadores. ¡Fuego! No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Pone esa mente tan loca. Pone tiempo, pone tiempo, pone tiempo, pone tiempo. Mami, quebra la cintura ahí. Mami que ora la cintura 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 Para la i Ahora Mándale brasilero Ella quiere Voy a darle Te beso en el toto Ahora mami Ahora Que tu y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Ahora Que tu y yo estamos solos Vamos a matar las ganas Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Ahora, ahora mami Ahora mami Ahora, ahora Muevelo mami, muevelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Muevelo mami, muevelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Tengo de safari, vivo estás en bikini Vuelvemos con cannabis, finos como Martini Ágamoslo bien, este es el momento Yo soy tu rehen, recórreme el cuerpo Mami, yo sé que tú quieres mover para estar conmigo Tu novio solo es un cabrón que se quiere meter a guerra conmigo Tienes que aceptar que ya no estás con él, pero estás conmigo Pero estás conmigo, pero estás conmigo Bebé, mueve, yo sé que es lo que querés Bebé, mueve, yo sé que es lo que querés Si me sin ti, me money, a ver si me vas y goli Porque yo la voy a pegar Como micro de naciones, soy un rol de corazones Prefiero estar en soledad Muevelo mami, muevelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Muevelo mami, muevelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Yo sé que yo soy el dueño de su piel Que quiere to' mi love y sé que lo va a tener Ella dice que yo soy el dueño de su piel Que cuando a mí me escucha le dan ganas de morir Torren, entro en la escala, vos de mí no saben nada Conseguir llenar la sala, conseguir hasta la mala Dale mami, báilalo, pero sé que hoy fómalo Quiero sentir tu calor, esta noche somos dos Muevelo mami, muevelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Muevelo mami, muevelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Pito la locura Me voy para el baile y estoy re fisura Voy con mi ranchada y no nos cabe una No te hagas el viola porque hoy vas a cobrar Mata, mata, bum, 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 bum 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 Mata, bum, 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 bum